Y especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, atención, ordenó esta noche la libertad para seis de los nueve detenidos del caso de la contratación de Richard Cisneros. Entre los que salieron libres está la exsecretaria de Palacio de Gobierno, Karen Roca. Esta disposición no alcanza a los investigados Miriam Morales, a Oscar Vásquez y a Liliana Chanamé y también a Richard Cisneros. La Fijalía anunciará el proceso que deberán seguir los investigados.